La verdad que muy contento porque tenemos en nuestra localidad hoy domingo poder congregar a la familia, congregar a tantos fieles de la Virgen y bueno, hoy inaugurando, dando de alguna manera inauguración a lo que es esta escultura, esta imagen de la Virgen de Lourdes de nuestra iglesia, de nuestro templo de San Carlos Sud y bueno, la verdad que muy contento porque surgió esta imagen surgió un poco después de la presentación del reloj que se había instalado en la torre central y bueno, la verdad que faltaba algo y siempre charlábamos con Cachi que fue un poco el gestor de todo esto de armar una imagen que esté recibiendo a los fieles y bueno, en esa búsqueda con Juan Carlos Nauneri y Cachi estuvieron trabajando y pensando este proyecto y bueno, llegó a su fin, se pudo instalar con personal de la comuna acompañamos en la instalación, también acompañamos en el traslado de esta imagen y la verdad que estamos muy felices porque se viste el templo de Nuestra Señora de Lourdes con una imagen y la verdad que con una calidad constructiva muy, muy buena Y como máximo referente de la localidad, siempre acompañando a esta institución sabemos que durante estos últimos años se hicieron obras muy importantes que tienen que ver con la puesta en valor y el mantenimiento Sí, la verdad que conforme con, bueno, en estos cuatro años que ya llevamos de gestión se ha trabajado en lo que es el techo, el recambio de chapas, pintura la colocación del reloj que llevó también una obra muy importante lo que fue la construcción de las veredas, el frente, la iglesia, el templo y bueno, muchas obras que fuimos acompañando como es costumbre nuestra de trabajar durante todo el año con las instituciones de trabajar con todas las instituciones que necesitan el acompañamiento y bueno, desde la comuna siempre estamos presentes en este proceso de embellecimiento de los espacios institucionales Y bueno, y vemos a toda la comunidad, ¿no? de San Carlos Suta, compañía Sí, San Carlos Suta y San Carlos Centro, localidades vecinas que se acercan porque la verdad que esta virgen los congrega y bueno, la verdad que nos sentimos muy orgullosos y nos tocó un día también muy lindo para poder estar compartiendo esta celebración fuera del espacio público del templo, ¿no?